Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más, soy Munditon y bienvenidos a los rascas Hoy tenemos un variado, como últimamente estoy haciendo, bueno, porque la verdad es que hasta ahora no hay rascas nuevos de la once Salvo cuando esté el de navidad, así que nada, por ahora vamos a hacer un variado Ya os digo yo de que volveremos a sacar rascas de mejor el por 20 y el por 10, que ese creo que nunca lo he hecho Nunca he tenido solamente por 20 y por 10, los dos por, así que es una tarea pendiente El buzón, sí que tengo un vídeo donde aparezcan los tres buzones, de todas formas si no lo he visto está en el canal Lo buscáis o os suscribís, le dais a la campanita y os buscáis en el canal Así que nada, vamos a empezar con el horóscopo, que es para mí uno de mis favoritos, la verdad Por su color, por su, no sé, tiene algo que me gusta a mí personalmente, me encanta este rasca Así que nada, vamos a empezar, cáncer, virgo, virgo, cáncer, madre mía, tauro y tauro Así que en este no tenemos nada, como veis ha sacado dos de cada uno y hemos perdido un euro Quiero deciros que abajo en la descripción tenéis mi segundo canal que es de fotografía Y también tenéis una serie de páginas web que yo he creado, páginas web, no, páginas web, vamos a hablar bien Que yo he creado y si os queréis pasar o, bueno, ahí hay publicidad, ya sabéis lo que tenéis que hacer, por favor, así me ayudáis Y así ayudáis al canal Muy bien, Leo, Géminis, Pisces y Pisces, así que en este tampoco tenemos nada Quiero también deciros una cosa, si este, si este, porque hoy es un día de deciros cosas Si este vídeo llega a los 200 likes, 200 likes, 200 me gusta Hago un vídeo especial y me gasto 50 euros en este vídeo Así que ya sabéis Pero tiene que ser en este mes, eh Tiene que ser a lo largo de un mes Desde el día de hoy hasta el día del mes siguiente Cáncer y Sagitario Cáncer y Sagitario Pisces y Cáncer Ah, pues mira, aquí tenemos premio Ya os iba a decir que este no teníamos premio Y sí, tenemos premio, así que nada Este lo vamos a dejar para el final O para después Como ya sabéis, a veces no lo hago Para que no hagáis la guardadilla hasta el final Y ver los premios Lingote, estrella Hierradura Diamante Siete Hierradura Oh, dos hierraduras Billete Moneda Y este Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Vamos a hacer con el siguiente Ferradura Lingote Y dieta Ah, por cierto Muchísimas gracias a la persona No sé si quiere que le diga el nombre De todas formas Si queréis que lo diga Me lo dejes en el comentario A la persona que me ha donado Donado en Paypal Que me ha donado 10 euritos Así que muchísimas gracias Está ahí Yo, como veis Yo nunca he dado publicidad sobre eso Quien lo quisiera dar Que Algún donativo que lo diera Y una persona me ha dado 10 euros Así que muchísimas gracias Y este vídeo va por ti Trebol Trebol Y billete También Yo pienso que lo podría haber dicho antes Justo cuando empecé el vídeo Pero bueno No lo he hecho Para que no penséis que esto es una Una trama Mira, aquí hay otro billete Que puede ser otro billete Así que vamos a dejar para después Para que no penséis No, lo estás diciendo Para que tu mundo De done No, lo digo ahora Que ya Solamente están los suscriptores Fijos O la gente que realmente Me interesa el vídeo Para que lo sepáis Nada más Así que nada Vamos a hacer el otro Tres en raya Tenemos un 7 Un billete Y otro billete Bueno, dos billetes Y un 7 Qué pena Que me da Que este no va a ser Este también va a ser igual Vale, una moneda Un lingote Y una herradura Un lingote Mira, mira, mira Una estrella Y un diamante Mira lo que quiero decir Mira Tenemos Dos billetes Dos lingotes por aquí Y dos billetes por aquí Claro, si tú vas rascando De abajo para arriba Este no lo tienes rascado Y a lo mejor piensa Oh, pues mira Me puede tocar un billete O un lingote Que en un vídeo nuestro También nos pasó Que pensábamos Que teníamos premio Y resulta que no teníamos nada Así que venga Vamos a hacer el por 10 Tres y cinco Estaba pensando en ponerlo Después Pero bueno Como después vamos a tener el buzón Y es un rasca que hace tiempo Que no traemos Vamos a dejarlo así Siete Y dos Seis Y catorce Doce Y diez En este no tenemos nada La verdad es que el por 10 Es un juego bastante Bastante, bastante Simple Teniendo en cuenta Que por ejemplo El tercer enraje Son tres Perdón Son nueve dibujos Y va rascando uno Después el otro Después el otro Aquí es un poquito Como más automático Y es de los que más fama tiene Bueno yo creo que lo he dicho ya En innumerables vídeos Ya lo he dicho ya Pero bueno Nunca viene mal A ver El buzón De tres euros El que solo se vende en correos O alguna persona por ahí también Algún vendedor también lo tiene Veintitrés Diecisiete Y nueve Siete Uy Yo pensaba que era el diecisiete Catorce Once Veintisiete Cinco Que hemos perdido Ve Llevamos Veinte Tres Cinco Y veinte euros El dieciocho Nada El veinticuatro Nada Hoy parece que no es mi día El ocho Nada Y el doce Nada Tampoco Ahora vamos a empezar Con el segundo juego Que es el de las motos Oye parece que hoy No es mi día Hoy he grabado un par de vídeos Y igual Pasa que lo hubierais salteado En el canal Muy bien Tres Quinientos Diez Tres Cinco Y veinte De verdad Que pena Pensaba que Por lo menos teníamos tres euros Pero nada Dos de tres Uno de cinco Uno de veinte Uno de diez Y uno de quinientos Nada Tampoco Pues nada Vamos a por el último El último rasca El por veinte Quinientos mil euros Medio millón Más lo que se quitas Más lo que te Lo que tienes que dar la hacienda Porque en España Hay que pagar la hacienda Cuando ganas un premio No al año En el momento Trece Dieciséis Cuatro Y diecisiete Por cierto Eso de lo que yo estoy diciendo De la hacienda Es A fecha Del vídeo de hoy Por lo mejor Dentro de cuatro años De cinco años Ves este vídeo Y las cosas han cambiado Ojalá Ojalá Os lo digo Sinceramente Porque eso Lo que están haciendo No me gusta nada Oh Pues mira Tenemos Tenemos diez euros Bueno 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 Tenemos diez euritos Bueno Oye Algo es algo Es decir Diez euritos Vamos a seguir rascando Bueno Vamos a mirar lo primero Hasta que lo veáis Dos Por cinco Diez euritos tenemos Así que nada Ya hemos compensado Este vídeo Este vídeo Perdón Este vídeo No lo hemos compensado Hemos compensado Este rasca Y el doble Así que genial Genial Pues mira Diecisiete Un momentito Que tenemos Otro Un diecisiete Tenemos otro Diecisiete Con diez euritos más Así que ya tenemos Veinte euros Ahora si que lo hemos compensado Ahora si Ahora si que lo tenemos Bien compensado Vamos a rascarlo bien Vamos a rascar este Este supongo yo Que no tendrá nada Veinticuatro Veintisiete Pues mira Por fin Por fin Tengo un premio Que se puede decir Ostras No ha ganado Ha ganado Un por Porque esto es lo que yo quería buscar Y ahora va tiempo queriendo buscarlo Un por en el por veinte Vale Diez Y diez Veinte euritos Que tenemos por aquí Por aquí tenemos todos los premios Podemos tener cinco Diez Veinte Cincuenta Cien Quinientos Así que tenemos Diez euritos Veinte euritos Perdón Así que genial Genial Ya este rasca Ya ha valido la pena Vamos a rascar esto Vamos a ver Por aquí tenemos Un diamante Que no tenemos nada Bueno Me lo voy a venir La verdad Por aquí tenemos Un trébol O sea que tampoco tenemos nada Vaya No tenemos nada Ahora Y por aquí tenemos Un eurito Vale Veintiún euros en total Con lo cual Me ha encantado Ha estado Muy bien El día de hoy Hemos conseguido ganar dinero Y es que llevamos Llevamos tiempo con mala raya Yo creo que Lo he dicho al principio del vídeo Que lo llevamos un tiempo con mala raya Y ahora hemos conseguido Un Ya tener beneficios Por fin Así que gracias por verme Dadle un buen like Suscribiros Y nos vemos Adiós ¡Gracias!